¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienses en eso, te van a amar. No me quieren, no les gusto. Yo soy Gilda. ¿Sabes qué? No te dije nada, mirame. ¿De qué andas? No me conoces. Yo quiero cantar. Eso quiero. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.